Acompáñame a preparar estas deliciosas gorditas con chicharrón preparado, un guiso de mi abuelita que queda delicioso. Necesitamos chile guajillo y un diente de ajo. Lo ponemos a hervir y después va directamente a la licuadora junto con un poquito del mismo líquido. Esta mezcla debe quedar espesa. Después la freímos y aquí vamos a agregar nuestro chicharrón. Puedes utilizar chales, pero yo estoy utilizando chicharrón que tenga mucha carnita. Cuando esté hirviendo, vamos a agregar todo el chicharrón de esta forma en trocitos y lo vamos a mezclar. Aquí agregamos un toquecito de consome de pollo en polvo o sal. Esto depende de qué tan salado esté nuestro chicharrón. Lo vamos moviendo hasta que quede súper espeso de esta forma. Ahora sí vamos con la masa. Aquí tengo masa de maíz de la que venden en las tortillerías y le voy a agregar un poquito de manteca y un toquecito de sal. Lo mezclamos muy bien de esta forma. La masa tiene que quedar suavecita. También lo puedes hacer con maseca, pero aquí pude conseguir masa natural de maíz nixtamalizado y esa es la que estoy usando. Lo primero que debemos hacer es agarrar una buena porción y hacer un cuenquito así con nuestros dedos y rellenarlo con suficiente, pero no muchísimo, de nuestro guiso de chicharrón. Lo vamos cerrando poco a poco de esta forma y le vamos a dar unos golpecitos con nuestras dos manos para formar la bolita de esta forma. Esto lo estoy dejando así para que vean más o menos cómo es, sin tantos cortes. Y ya de aquí va directo a una prensa como esta de tortillas o también lo pueden hacer a mano, pero es mucho más fácil con la prensa de tortillas. Aquí el chiste es no apretar lo demás, solamente un ligero apretón. Vamos girando nuestra gordita y del otro lado un ligero apretón. Si le falta un poquito más, lo hacemos con la mano y listo. Ahora sí va directo al comal, que el comal ya está caliente, está a una temperatura media alta y lo vamos a poner de esta forma con mucho cuidado para que no se nos desbarate nuestra gordita. Ponemos una, ponemos otra y todas las que quepan en el comal. Si tú quieres puedes agregarle manteca de cerdo para darle otro toquecito de sabor o también aceite vegetal. Esto es opcional. La temperatura no debe ser muy alta porque se deben de cocinar muy bien por el centro. Las volteamos hasta que estén listas. Aquí ya están perfectas. Ahora la mejor parte es prepararlas. A mí me gusta cortarlas de esta forma por la mitad. Vean lo calientitas que están y rellenarlas con crema, queso y lechuga y suficiente salsa. La parte más rica es la probada, que sabe buenísima. Está buen de rima. Si llegaste hasta el final, comenta... Gordita, no, mejor gordita, no. Comenta que... Gordita, no, mejor gordita, no. 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 Gordita, no, mejor gordita, no.